Música Música Mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí, ay, esta cumbia sí me gusta a mí Oye, tiene el movimiento, oye, tiene el movimiento, oye Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Música 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 Hay esa cumbia sí me gusta a mí, hay esta cumbia sí me gusta a mí Oye, tiene el movimiento, oye, tiene el movimiento, oye Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Para allá, para allá Ay, esa cumbia sí me gusta a mí Ay, esa cumbia sí me gusta a mí Porque tiene el movimiento que Porque tiene el movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para allá Sí, señor Oye, cómo suenan los tambores Así se arreglan mis tambores Oye, cómo suena el acordeo Así se goza el corazón Oye, cómo suenan los tambores Así se arreglan mis tambores Oye, cómo suena el acordeo Así se goza el corazón Oye, cómo suena el acordeo 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 Así se goza el corazón Oye, cómo suenan los tambores Así se arreglan mis tambores Oye, cómo suena el acordeo Así te gusta el corazón Una más 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 Una más